Sharp Acus 8K será la primera televisión con esta resolución que saldrá al mercado, con una diagonal en su pantalla de 70 pulgadas. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Cuando las televisiones 4K se están empezando a sentar en el mercado, pero aún no son estándar en la mayoría de los hogares, al menos en Europa, desde el IFA 2017, se ha anunciado la que será la primera televisión en resolución 8K que se comercializará, la Sharp Acus 8K, que se estrenará primero en el mercado asiático para llegar a lo largo de la primavera a Europa. La llegada de los televisores a resolución 8K son un avance importante en el consumo de contenido multimedia en el hogar, aunque aún lejos de ser un actor masivo que vaya a tener protagonismo en los hogares. Aún así, la compañía japonesa Sharp se ha desmarcado en el IFA 2017 anunciando un Sharp Acus 8K, la primera televisión 8K para consumo del mercado que lanzará a un precio de 7.650 euros, unos 24 millones aproximadamente al cambio en lugares como China en octubre, en Japón diciembre, en Taiwán febrero y en Europa marzo. Su panel LCD ofrece, de esta manera, una resolución 8K de 7.680 x 4.320 o lo que es lo mismo, hasta 16 veces más que la resolución Full HD estandarizada del mercado. Conviene aclarar que la resolución 4K cuenta con 3.840 x 2.160 pixeles y aún no tiene una presencia masiva en los hogares. Su diagonal de pantalla, según las últimas informaciones, será de 70 pulgadas, así que hay que hacerle espacio en el salón del hogar.